Montados todos los jinetes, cuando abren la compuerta, sí, están en carrera borrascosa, dominando los primeros 100 metros por el pescueso, Dayesca, Performing Lady, Carla P, y más adentro, Pinton y Sales sigue, en el poste de los 1000 metros, borrascosa, medio cuerpo al frente, Dayesca para el segundo, a cuerpo y medio en el tercero, a dos ahora, Carla P, a medio en el cuarto, Performing Lady, a medio en el quinto, Pinton y Sales más atrás, 30 kilates, pasan los 7, van a los 600 metros finales y borrascosa, sigue dominando, despega ahora, cuerpo y medio sobre Dayesca, un cuerpo en el tercero, Carla P, a dos en el cuarto, Performing Lady al pescueso en el quinto, 30 kilates en los 400 finales, Carla P adelanta mucho a la parte de adentro y se está emparejando con borrascosa, faltando 250 metros para el final, Carla P cabeza al frente, borrascosa no se rinde, vuelve y se empareja, aquí en los 100 metros finales, borrascosa cabeza al frente, Carla P vuelve la carga adentro, aquí en los 25, se empareja y Carla P por cabeza, logró la victoria, borrascosa al segundo, Performing Lady muy cerca ahí al tercero, cuarto, 30 kilates del resto atrás, con musicalizadora en el último lugar. Gracias por ver el video.